Hernando Domínguez Camargo Poema a un salto por donde se despeña el arroyo de Chillo Corre arrogante un arroyo por entre peñas y riscos que, enjaezado de perlas, es un potro cristalino Es el pelo de su cuerpo de aljófar, tan claro y limpio que por cogerle los pelos le almohazan verdes mirtos Ciñere el pecho un pretal de cascabeles tan ricos que si no son cisnes de oro, son ruiseñores de vidrio Bátenle el ijar sudante, los acicates de espinos Y es él tan arrebatado que da cada paso brincos Dale en sofrenadas peñas para mitigar sus bríos Y es hacer que él abre espumas de mil esponjosos grifos Estrellas suda de aljófar, en que se suda a sí mismo Y atropellando sus olas da cristalinos relinchos Bufando cogollos de agua, desbocado corre el río Tan colérico que arroja a los jinetes alisos Hace calle entre el espeso vulgo de árboles vecino Que irritan más con sus varas al caballo a precipicio Un córcovo dio soberbio y a estrellarse ciego vino En las crestas de un escollo gallo de montes altivo Dio con la frente en sus puntas y de ancas en un abismo Vertiendo sesos de perlas por entre adelfas y pinos Escarmientos de arroyuelos que se alteran fugitivos Porque así amansan las peñas a los potos cristalinos ¿Qué pasa si se alteran fugitivos? ¿Qué pasa si se alteran fugitivos? ¿Qué pasa si se alteran fugitivos? Gracias.